Gracias por continuar con nosotros, con este espacio abriendo la mañana, este lunes 18 de noviembre del año 2019, se fue, ya, ya, noviembre se está yendo, ya se fue noviembre. Por cierto, ustedes saben el tema de peaje sombra, cuando se pone en lugar, la directora de prensa de SN Super Noticias, de esta planta televisora, Prima Almonte, me dio el dato, de que el primero que firmó el peaje sombra en este país, para que tenga lo que es el peaje sombra, es pagarle a los que administran el peaje de Samana, específicamente en este caso, por los vehículos que no transitan por ahí. Para el año próximo, en el presupuesto, hay más de 4 mil millones de pesos que hay que pagarle a esa empresa que hizo esa obra. 4 mil millones de pesos hay que pagar el año próximo, por los vehículos que no transitan, pero aparte de eso, lo caro que está ese peaje. El primero que firmó ese peaje fue Miguel Vargas Maldonado, ese peaje sombra. Oigan bien, ¿por dónde va el asunto? Que Miguel tiene que explicarle al país de por qué firman ese acuerdo, aunque los demás gobiernos de un seguimiento debieron parar eso. Y esa empresa ha recuperado el doble de lo que invirtió ahí. Eso hay que pararlo, ese peaje sombra. Es un robo a la clara a este pueblo dominicano. Un robo. Y también, por cierto, tienen el corte del ministro de Deportes. Dijo que va a someter al PRD para que pague los daños que le causó al polideportivo en el centro olímpico de Bolívar. No lo tiene. El ministro de Deportes va a someter al PRD para que paguen los daños que le causaron. Porque no es justo que los políticos vayan a las instalaciones deportivas a dañarla. Es un precedente que es muy bueno. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Deportes, Danilo Díaz, sobre este caso. Cualquier partido que fuera, no importa el nombre y cómo se llame, incluyendo el partido de gobierno, tienen que pagar una fianza y depositar un dinero que, en este caso específico, es, además de hacer un pago, es inferior a los daños originados que se produjeron ese día. Para que tengan una idea, es bueno un precedente para que cuiden el... O ven acá, porque esas instalaciones son del pueblo dominicano y ahí van a diario cientos de jóvenes a entrenarse y no es posible que un político, una organización política, acabe con el bien público, además que están frente al Estado dominicano, que deben cuidarlo. Es una señal muy negativa que envían y es verdad que lo sometan y que paguen. Eso no puede repetirse. Por cierto, me están escribiendo aquí de Peaje Sombra que de especificación es sencillo, amigos televidentes. El Estado dominicano, yo no sé qué otra parte del mundo, usted le paga a una empresa privada para que construya una obra y si esa obra va a beneficio es de la empresa, si no da beneficio el Estado tiene que pagar. Eso sucedió aquí con el Peaje Sombra de Samaná. Pero si usted va a Samaná desde la capital, usted tiene que pagar casi 2 mil pesos de peaje. O sea, que el objetivo de esa obra es facilitarle a los dominicanos que se trasladan a esa parte del país y que gaste menos en combustible y obvio en peaje S al revés. Lo que usted se va a ahorrar en combustible, pues no ir por la Duarte, ir a San Francisco, bajar a Anagua y luego a Samaná, que eso es lo que uno hacía antes, usted iba por la autopista Duarte, bajaban ahí a San Francisco, bajaban a Anagua, ya no. Lo que usted está ahorrando en combustible, lo está pagando en peaje. Y una carretera, que no simplemente el peaje, sino la gran cantidad de accidentes que se han ocurrido en esa carretera. Mire todos los peajes que hay que pagar ahí. Y si usted va a Samaná y se quedó sin cuarto, está preso. ¿Usted qué cuarto prestado para usted salir? Porque está preso. Por cierto, hemos viajado varias veces por ahí, por la avenida del Atlántico, que se llama Muy Bonita. Usted va a apoyar por las terrenas y usted ve el Atlántico hermoso, una vista espectacular. Pero si está lloviendo, no use esa carretera. No la use lloviendo esa carretera. Eso es jabón que le untan a esa carretera cuando llueve. No entendí. Hay que tener cuidado. Ese peaje de sombra hay que revisarlo. Ya el senador de La Vega, Euclides Sánchez, dijo que sí, que lo van a revisar. Que el Senado agilice eso. Que esos 4 mil millones de pesos se pueden invertir en cualquier otra área del país que lo necesita. Bastante áreas que lo necesitan. Vamos a estar claros. Y el gobierno que se quite eso de arriba, ese peaje de sombra. Que eso le hace un daño al Estado. Que habla muy mal del Estado. Y sí, porque nadie ha detenido ese contrato, esas negociaciones. Porque tú no puedes pagar una empresa por los vehículos que no pasan por ahí. Y si hubiese dado los beneficios del lugar, ¿quién los recibe? ¿La empresa también? No. Eso hay que pararlo. Por cierto, estamos en política. Luis Abinader fue proclamado por el Frente Amplio. Leónel Fernández se reunió con la fuerza del pueblo. En el Palacio de los de ahí, en el Centro de Bolívar, en las instalaciones de karate, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y el presidente Danilo Medina estuvo en una comunidad de Santiago, donde dio la visita sorpresa el domingo. En la mañana estuvo ahí, dio unos 15 millones de pesos a unos productores, que los necesitaban para construcción, tengo entendido, para adquirir unos equipos. A las 2 de la tarde almorzó con un empresario, en la casa de un empresario en La Vega. Y en la tarde fue en Santiago, almorzó. Y en la tarde fue a La Vega, donde proclamó los candidatos municipales y dándole apoyo a Gonzalo. Aquí en el Distrito Nacional mucha actividad de política. Entre ellas está el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto. Por cierto, que tuvo una caravana este fin de semana en Santo Domingo Este. En multitudinaria por varios sectores pasó. Luis Alberto pasó por la Lucerna, Catanga, el Cachón de la Rubia, Cancino II, Vietnam, Barrio Puerto Rico y otros sectores de Santo Domingo Este, en una caravana, que por cierto me informan que Luis Alberto ha aglutinado a su alrededor tanto los diputados del PLD como los regidores del ayuntamiento de la actual gestión, porque Santo Domingo Este hay que rescatarlo. Hay un corte de Luis Alberto, señor director. Vamos a buscar el corte de Luis Alberto, porque Santo Domingo... Ah, bueno, voy a escuchar lo que él dice. Póngame el corte, por favor. ...lo que es Cancino, Lucerna, Vietnam, Catanga, Los Mina, Las Enfermeras, El Invi, entre otros barrios más de aquí de nuestro municipio de Santo Domingo Este, en esta institución número dos, donde estamos recibiendo este caluroso cariño de todos los municipios y pobladores de aquí de estos sectores, y estamos comprobando cuáles son las verdaderas problemáticas que adolecen. Veo muchas calles todavía con falta de asfaltar. Bueno, ahí está Luis Alberto hablando con los periodistas, porque cuando uno entra por sus barrios, muy bonito adelante, pero atrás es verdad las calles, no tienen cancha, hay mucho con algunas cañadas que hay en esos sectores, y hay que rescatar Santo Domingo Este. Luis Alberto, deseamos lo mejor de la suerte, que pueda ganar la alcaldía, y que haya que trabajar que van. Ese municipio hay que rescatarlo en todo el sentido de la palabra. Parece que alrededor del Faro Colón es un desastre. En el boulevard que está ahí en las Américas, eso está hecho un desastre. Tierra de nadie. Entonces eso hay que rescatarlo. Un gran cúmulo de basura en muchas partes de Santo Domingo Este, dicho porque he hecho varios trabajos de eso, y ese municipio hay que rescatarlo. A ustedes gracias por estar con nosotros. Nuestro compromiso es, otra vez, reencontrarnos, encontrarnos mañana en otra entrega de este espacio televisivo, abriendo la mañana. Hasta mañana.